Música Quiero vivir allá en una casa en las montañas de mitad del cielo, de mitad del Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano donde puedo respirar el mismo sol pero todavía no, no Música Quiero vivir allá donde el río es abundante de mitad del cielo, de mitad del Dios Quiero vivir allá donde un día se lleve a mí donde puedo respirar el mismo sol pero todavía no, no Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy soplando vida y aliento, aquí estoy en este valle de huesos estoy tan serbiendo de tu amor, y aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera de mitad del cielo, de mitad del cielo, de mitad del Dios y aquí estoy, en este valle de huesos estoy y aquí estoy, soplando vida y aliento y aquí estoy, en este valle tan desierto tan serbiendo de tu amor, y aquí estoy y aquí estoy, en este valle de huesos estoy y aquí estoy, soplando vida y aliento y aquí estoy, en este valle tan desierto tan serbiendo de tu amor y aquí estoy, en este valle tan desierto ¡Gracias!